Este año tenemos siete provincias que vienen a asistirnos con los Cine Móviles, más nuestro vehículo propio, que es el Alturas Móvil. El Alturas Móvil es un vehículo nuestro que es como los Cine Móviles, pero que comienza a trabajar desde el año pasado, que está trabajando, en múltiples actividades, o sea que vamos llevando el festival a donde no hay salas. El atractivo que tenemos este año con los Cine Móviles es que, por un lado, el acto inaugural que tenemos de los Cine Móviles va a ser en Alto Comedero, en el Parque Belgrano, y vamos a hacer una función especial que van a participar proyecciones en Villazón, simultáneamente con la Quiaca. Entonces, es la primera vez que nosotros estamos pasando los límites con nuestro festival de la República y estamos proyectando ya en Bolivia. Entonces, les quería comentar esto porque es realmente un paso muy grande, aunque parezca no tan espectacular, pero sí, es realmente un paso muy grande, un derecho de que hacemos funciones, por primera vez el festival hace funciones, que integran a los dos países, y no solo eso, sino que además vamos a estar proyectando en Villazón, que es un primer paso a comenzar a proyectar en los otros países hermanos.